Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Memo y el día de hoy quiero hablarles sobre una unidad de medición que es muy buena para la gestión de relación con el cliente. Como ustedes sabrán, y si alguno de los que está viendo este video tiene una empresa o trabaja para una empresa, sabe que el mantener a un cliente es mucho más barato que el captar y traer nuevos clientes. ¿Y por qué? Porque este cliente ya está familiarizado con nuestro producto o servicio y por lo tanto es mucho más fácil que se vuelva a dar otra compra. Y el día de hoy quiero hablarles sobre una unidad de medición que se usa en la estrategia comercial para la gestión de relación con el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Es el valor vitalicio del cliente, o en inglés, lifetime value. ¿Y por qué les quiero hablar de esta unidad de medición? Bueno, lo que nos va a ayudar a empezar a medir esto dentro de su empresa es primeramente comprender el verdadero valor de los clientes a lo largo de su ciclo de compra con nosotros. Voy a suponer un ejemplo donde nuestros clientes tienen una duración en algún servicio, llámese el que sea, y tienen una duración aproximadamente de tres años. ¿Por qué? Porque en promedio conocemos cuánta duración tiene cada uno de nuestros clientes en el constante uso de nuestro servicio. Y también debemos de conocer cuánta facturación o cuánto ingreso en dinero representa esta cartera de clientes. Entonces, en pocas palabras, si lo quisiéramos poner en una pequeña fórmula, aquí tengo una pequeña nota para ya que lo puedan ver un poco más visual, para calcular el valor vitalicio de los clientes, vamos a tomar los ingresos anuales que representan un cliente en dinero y lo multiplicamos por la duración promedio de la relación. ¿Qué quiere decir? Que si un cliente en promedio al año invierte en nosotros 120 mil pesos en un promedio de vida de tres años, estamos hablando que lo que representa este cliente a lo largo de tres años es un valor de 360 mil pesos. ¿Y de qué nos sirve saber esta información? Como les decía, comprender el verdadero valor de los clientes. ¿Y de qué nos va a servir comprender realmente el valor de los clientes? Bueno, pues primeramente, cuando hagamos alguna estimación de impacto a largo plazo, que quiere decir que cuando empecemos a usar estrategias de marketing y empecemos a invertir en la captación o comprar carteras de cliente, teniendo este dato, nos va a ayudar mucho a no estar invirtiendo en algo que a lo largo del tiempo no va a ser redituable en lo que estemos invirtiendo. Si nuestro cliente a lo largo del tiempo vale 360 mil pesos en promedio e invertimos en una campaña de marketing que va a costar 20 millones de pesos, pues muy probablemente en el número que estemos captando no va a ser un valor representativo. Y por último, pues sabemos cuánto básicamente estamos dispuestos a invertir para sobre todo conocer bien cuánto vamos a gastar y tener muy conscientes esta cantidad para poder luego saber si es una inversión que vale la pena o no. Entonces, básicamente, esto es lo que quería hablarles en el episodio de hoy. Es un consejo de negocios, un consejo en la parte de la estrategia comercial y está muy enfocado a la retención de clientes. Voy a estar tratando de tocar un poco más de estos temas y muy enfocado a la relación de los clientes, que es muy importante y siempre tenemos que estar constantemente ofreciéndole un valor agregado a todos los que están comprando nuestro producto o servicio. Ustedes hagan la prueba y simplemente modifiquen. Si tomáramos tan solo el ejemplo que les mandé, que les compartí de 120 mil pesos que representa un ticket promedio de lo que nos trae un cliente al año de nuestro producto o servicio a lo largo de tres años, si tan solo le pudiéramos vender un producto más un servicio adicional y hagan la multiplicación y ustedes se van a dar cuenta que es grande la cantidad que donde empezamos a ver ya el dinerito, ¿verdad? Ahora háganle el mismo ejemplo, pero sumándole un año más. ¿Qué tal si ahora nuestro cliente en lugar de en promedio nos durara tres años? Ahora nos va a durar cuatro o cinco años. Es por eso que esta unidad de medición tenemos que tenerla muy en el radar y espero que les sirva y la pongan en práctica en su empresa o en su negocio que quieran emprender. Yo soy Memo y los invito a que le den un like a este video, que sigan mis redes sociales de Instagram, Hombre Balance y no se olviden de visitar hombrebalance.com si necesitan más información a detalle. Nos vemos en el próximo video.